Canguelo Total, el que ha desatado la confirmación oficial de Macarena Olona, como candidata a presidir la Junta Andalucía por parte de Vox entre la clase política andaluza y, por supuesto, los medios de desinformación, que en su gran mayoría han optado por prácticamente ocultar esta noticia. Algo que no tiene demasiado sentido, sobre todo si echamos un vistazo a la encuesta absolutamente surrealista, publicada en el día de hoy por El Confidencial, que al más puro estilo teza nos otorga al Partido Verde solo un 13,5% de los votos, que provocaría que Olona solo consiguiera dos escaños más, que los logrados por Vox a finales del año 2018 quedándose en los 14 representantes. Para poner un poco en contexto esta encuesta y tirarla por tierra es preciso recordar que en las elecciones generales del año 2019 en Andalucía Vox obtuvo casi un 21% de los votos quedándose muy cerca del Partido Popular. Y estamos hablando de hace casi 3 años, en los cuales Vox ha experimentado un brutal crecimiento, voto, que hace verdaderamente increíble que las elecciones autonómicas de junio con Macarena Olona a los mandos vayan a perder más de 7 puntos en intención de voto. Esto no es más que el inicio de seguramente la campaña más dura que se ha hecho hasta ahora contra Vox, con acusaciones a Macarena Olona de no ser andaluce y con titulares como este, en el que se asegura sin tapujo de ningún tipo que el Partido Popular de Juanma Moreno Bonilla roza la mayoría absoluta, que ni Sabel Díaz Ayuso fue capaz de conseguir en Madrid. Y yo me pregunto, si tan fuerte está el Partido Popular en Andalucía, ¿por qué Moreno Bonilla y su equipo están preparando una campaña específica para contrarrestar los ataques de la candidata del Partido Verde? Algo no cuadra del todo en este guión que nos quieren vender. Un guión en el que por cierto el Partido Socialista aparece como tercero en discordia, con un candidato como Juan Espadas presa del pánico ante el poco tirón que tiene entre los andaluces, a pesar de que Juanma Moreno Bonilla le haya salvado la papeleta con la convocatoria electoral a su mujer, la enchufada del World Perfect, que no sabía ni cómo encender un ordenador. Aunque si de enchufados hablamos, ¿cómo no hacerlo de los sindicatos come gambas tan amiguitos del PSOE y del Partido Popular, como Comisiones Obreras y UGT, cuyo líder se volcaba con Bildu en el día que conocíamos la destrucción de 100.000 empleos, y contra los que Vox presentó ayer mismo una iniciativa para obligarles a publicar los sueldos de sus altos cargos, siendo rechazada por toda la izquierda y con la abstención del Partido Azul, que una vez más demuestra que no quieren un cambio para este país sino simplemente un relevo en el poder. Pues bien, mientras el sindicato impulsado por Vox Solidaridad solicita personas en el último caso de corrupción de estos indivagos, la izquierda sigue haciendo el ridículo por tierra, mar y aire. En esta ocasión la protagonista es la médico y madre y líder de Más Madrid en la Asamblea Madrileña, Mónica García, que se grababa un vídeo en el metro de Madrid alegando una supuesta reducción de trenes, en un vídeo postureta clásico de estos farsantes, que la anteriormente feminista, ahora cada vez más cercana a los postulados de Vox Lucía Echevarría iba a desmontar de esta manera. Estimada Mónica, cojo el metro a diario en esa parada a veces, y a veces en Anton Martín. En 20 años no he coincidido jamás con usted por el barrio, mucho menos en el metro, por favor, no nos tome el pelo de esta manera. Todo le sale mal a la izquierda a pesar de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se empeñe en hacernos pasar un mal rato a los españoles, por ejemplo con lo sucedido ayer en el Congreso, que amenaza con llevarse por delante al PSOE y a sus propios varones, que empiezan a ver peligrar su asiento. Y es que tras triplicar las escarcelaciones de Tarras desde que Bildu mantiene en la Moncloa a Pedro Sánchez de ayer este tipejo, sacaba adelante su decreto económico gracias a los herederos de ETA, cuyo líder se agactaba de que los votos de Bildu volvían a ser decisivos. Un blancamiento brutal que finalmente llevará al siniestro teguía Serlen Dakar y del País Vasco con el inestimable apoyo del PSOE, y si no al tiempo. Por lo pronto, con la inclusión en el CNI de los Bildu Tarras, cuya líder fue condenada por ensalzar a ETA, ya se les va a entregar información reservada del Centro de Inteligencia. También se incluirá en la misma al diputado de la CUP, Albert Botran, auténtico admirador de condenados, y al portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, cuyo partido hizo un nuevo teatro en el día de ayer votando en contra de las medidas económicas de Sánchez, pero forzando a Bildu para que lo hiciera en su lugar. Por su parte, el Partido Popular finalmente votó en contra, pero valoró hasta el final abstenerse, y no me cabe ninguna duda de que lo hubiera hecho si a Pedro Sánchez no le hubiera salvado Bildu. De hecho, hoy conocemos que como ya hiciera Albert River en su día, y ya sabemos cómo fue su final, el nuevo líder del Partido Popular, Feijó, seguirá ofreciendo acuerdos al gobierno como el reparto del Consejo General del Poder Judicial, a pesar que desde el PSOE se les volvió a insultar ayer mismo a través del socialista Pedro Casares, que se subió al estrado del Congreso absolutamente enloquecido. Luego que no digan en el Partido Azul que Sánchez les ha engañado, como hacía ayer mismo la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas o Dramas, que aseguraba que fue engañada por el presidente del gobierno. Unas palabras a las que la cuenta oficial de Vox iba a responder de esta manera, claro, ¿quién podría haber desconfiado de alguien tan recto, que sustenta su poder en los enemigos de la nación y estafa a sus propios electores? Tal cual. Y es que de verdad, algunos, algunas y algunas, no sé si realmente son tan tontos como demuestran o se lo hacen, es de locos. Aunque para locura la perpetrada en el Ayuntamiento de Alcomendas ayer mismo, donde PSOE, Podemos y Ciudadanos se negaron a que la pista de skatepark de esta localidad marileña llevara el nombre de Ignacio Echevarría, el héroe del monopatín. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Ciudadanos? En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.